Muy buenos días, licenciado, para usted y para toda su audiencia. Bueno, como primera idea, lo que usted menciona, le respondemos brevemente de que el Consejo ha quedado conformado, en mi caso como presidente, la señora Aguilar como vicepresidente de la institución. ¿Y el resto? El resto, la señorita Adriana Ramela como secretaria, para aclarar que ella ha presentado la renuncia, que el Consejo todavía no la ha tratado, como pro secretario, la señorita Eugenia Cruz, como tesorero, el señor Héctor Camino, pro tesorero, el señor Mario Madera, primer vocal, Huartel Fernández, segundo vocal, el señor Elio Tapia, tercer vocal, el señor Sergio Gamosa. La situación, bueno, amerita preguntar, ¿qué facultades tiene cada uno de los miembros del Consejo a raíz de esta situación que ha pasado en la cooperativa? ¿Facultades en el sentido de la documentación, en el sentido de la tenencia de llaves? Porque justamente ese tipo de situaciones complicaron esta situación judicial que se vive en el ámbito. Bueno, sobre eso no nos podemos explayar mucho porque, bueno, eso está trabajando la Fiscalía y serían ellos los que le van a saber mencionar qué facultades tenía cada uno. Presidente, ¿cómo sigue esto? Trabajando. Acá se está trabajando, en este momento nos agarra trabajando, a pesar, y cabe esto aclarar, que el mismo día lunes la señorita Adriana Ramel presentó la renuncia, pero ella sigue trabajando, el Consejo no la ha tratado, pero está a disposición de hacer todo lo que sea necesario para seguir colaborando con la cooperativa, que acá lo que importa son las instituciones, no nosotros como personas. En la carta que presentó la señora Adriana Ramela, ¿está el término indeclinable o es una simple renuncia? No, ese término no se encuentra, pero ella manifestó sus razones personales, que ya lo venía haciendo de antetiempo también, ya lo venía manifestando que ella se iba a retirar por cuestiones personales. ¿Cuándo va a tener tratamiento la misma? Ni bien se reúne el Consejo. ¿Para cuándo tienen previsto el Consejo? Todavía no, porque bueno, estamos acomodando muchas situaciones, con muchas cosas acá, pero vamos a tratar de hacer lo más posible, lo más rápido posible. ¿Algo más que agregar, presidente? No, nada más le agradezco por su gentileza de acercarse y trate de brindar información a la sociedad. Muchas gracias. Por favor.